Hola, ¿qué tal? Salud aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver las filtraciones del último mantenimiento, cosas que se van a venir pronto, más que nada para Blue Angel. Primero, empecemos con la otra parte del evento. Vamos a tener, como siempre, el duelista a un nivel mayor, o bueno, un duelo especial en este caso, en donde va a ir subiendo el duelómetro, en este caso se llama Yel, quiere decir los gritos, las porras que te da la gente. Lo que no sabemos es qué va a pasar cuando se llene este medidor. Supondré, así como en otros duelos, que se va a activar una habilidad o directamente se van a poner cartas en campo. También tenemos estos dos fondos, donde al principio no sabíamos qué onda, pero supondré que es relacionado a los otros duelos, a los duelos con el medidor, ya que, pues, ambos dicen título de gritos, Yel Titles. Entonces sabemos que va de la mano. Pero también tenemos otros detallitos, que son muy parecidos a estos cuadritos azules que vemos, con corazoncitos. Y son otro tipo de cuadros, hay diferentes colores, azul, amarillo, negro. Todos estos mencionan productos, productos bases. Eso quiere decir, tal vez sea como una especie de tienda. E incluso también hay como una especie de tags, que me imagino que van a ser parte del producto. Uno dice Next, y el otro dice Sold Out. Eso quiere decir que ya se terminó el producto. Entonces, parece que todo apunta a que esto va a ser como una especie de una tienda para Blue Angel, donde seguramente estaremos consiguiendo las recompensas, las monedas o lo que sea que vayan a dar, con los mismos duelos que tengamos contra ella en esta versión especial. O sea, ya con eso podemos conseguir todos sus objetos. Espero, espero que hayan gemitas por ahí. Espero que hayan paquetes de gemas que puedas agarrar. Sea lo primero que agarres y luego ya sean puras joyitas CRs, cosas así. Pero bueno, seguramente pronto sabremos qué onda. Nos pasamos un poco a lo que son las recompensas de Blue Angel. Primero tenemos a la Bromia Estrella Belladona, carta SR, que no sabemos si nos van a dar las tres copias, pero debido a lo que nos muestran con su deck prestado, sabemos que mínimo son dos copias. Y como es una SR y de otra carta si nos dan tres copias, pues suponeremos que esta también tendremos tres copias. Solamente que el deck prestado quisiera nada más poner dos porque no es tan buena. Vale, ¿qué es lo que hace? Si esta carta es mandada al cementerio como material de enlace para la invocación de enlace de un monstruo Bromia Estrella, puedes invocar esta carta de modo especial, pero destierla cuando deje el campo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, está decente por el hecho de que te puede escalar a tu monstruo, pero como no se invoca de manera especial desde un principio, pues tienes que invocarla tú. Y como casi ninguna Bromia Estrella se invoca de manera especial tampoco, pues bueno, para poder empezar a hacer tus links y poder usar su efecto, muy probablemente tendrás que esperarte un turno o sacar una buena mano. Nos pasamos a la siguiente carta, Bromia Estrella Sicuta, la UR, y esta nos van a estar regalando tres copias. ¿Qué es lo que hace? Es de nivel 5, 2000 ataque, si no controla a los monstruos, puedes invocarla de modo especial desde tu mano. Pero también, si la tienes en la mano, durante el damage step, cuando tu monstruo Bromia batalla con un monstruo de adversario, efecto rápido, puedes mandar al cementerio esta carta, y hasta el final del turno, ese monstruo que controlas, gana ataque igual a su ataque original. Muy buena handtrap. Y como monstruo también te sirve. De hecho, ya este haría más útil la anterior carta de CR, porque se puede invocar de manera especial, luego invocas la otra de manera normal, y ahora sí haces un link 2, se revive la otra, haces link 3. Pero si está buena, me impresiona que la hayan regalado. Y por último, tenemos el link 2, Bromia Estrella Corazón Carmesí. De este no sabemos cuántas copias nos van a dar, en el deck prestado solamente viene una sola carta. De dos maneras, no creo que usemos más de una, y no es tan poderosa, entonces, con una me podría rellenar sus subidas de nivel con esta carta. Esta, necesitas dos monstruos Bromia Estrellas para poderla invocar. Esta lo que hace es que cada vez que uno o más Bromia Estrellas sean invocados de modo normal especial a una zona a la que apunta esta carta, ganas 200 de vida. Puedes también descartar una carta Bromia, ambos jugadores roban una carta. Pero, si tus puntos de vida son al menos 2000 más que los de tu adversario, puedes robar dos cartas en su lugar. Entonces, esto lo hace muy bueno, y ella misma te va a ir dando más puntos de vida. Lo que habíamos hablado ayer en directo es que podríamos usar ya sea aumento de vida alfa o sonrisa del hada, para que cada vez que robemos un hada, nos aumente 1000 puntos de vida. Con eso, fácilmente tenemos la diferencia, y con eso ya vamos a poder robar más cartas. Y bueno, solamente vienen estas tres cartas. Dentro de filtraciones no sabemos qué otras cartas nos vayan a dar, pero, como nada más son estas las nuevas, supondré yo que las demás van a ser rellenos, que van a ser otras copias de alguna otra carta que hayamos tenido antes. O también, como la han hecho con algunos, copias de las mismas cartas que vienen por farmeos. Espero que no sea así. Y por último, pasamos a las habilidades. No voy a mencionar todas, porque ya mañana va a salir el personaje. Ya con eso confirmamos cuáles sí van a venir, cuáles no van a venir. Lo más probable es que la que no venga es esta, porque hasta el momento no hemos encontrado mucho sentido del para qué la queremos. Pero bueno, de las habilidades, creo que una de las que esperábamos más era una que aumentara el daño que podían hacer las Trickstars, porque ya sabíamos que iban a venir partidos a la mitad, y que pudieran hacer su daño original. Pero desgraciadamente, sí vino una habilidad así, pero solamente para la Trickstar Holy Angel. Entonces, la teoría que les dije ayer en directo, por cierto, si quieren ver todas nuestras opiniones, les recomiendo mucho irse al directo. Links del Twitch en la descripción. Lo que habíamos dicho es que esta seguramente va a ser potenciada primero a que por lo menos los monstruos Links puedan hacer el doble de daño. Todos los monstruos Links Trickstar. Y luego ya Konami se va a esperar hasta que salgan todas las demás cartas, y una vez que ya salgan y que vean que no hacen mucho, ya van a decir, ah, ok, ahora sí potenciamos esto a que sean todos los monstruos Trickstar. Pero sí, esperemos que lo hagan pronto, esperemos que lo hagan más rápido, porque si no, la verdad es que nunca va a hacer nada el deck. Vale, las demás habilidades que sentimos que sí van a hacer algo, bueno, son estas dos, pero estas dos van a estar en espera. La que sí o sí va a hacer algo ya, que pueda hacer algo ya, es Everything's Ready. Todo está listo. Puede ser usado antes de tu robo normal si tus puntos de vida se incrementaron en 1500. Una de las cartas que robes en tu robo normal va a ser un monstruo Trickstar o Marincense a tu elección. Muy importante a tu elección. Esto es lo que la hace muy buena. Normalmente estas habilidades roban un monstruo del arquetipo, pero es al azar. Entonces, esta que sea tu elección es muy, muy buena. Entonces, por el momento, esto va a ser lo que más usen en el deck. Poder buscar lo que necesites. Y bueno, ahora sí, nos pasamos a estas dos, que como dije, van a tener que esperar a más cartas. Esta dice, puede ser usado si tus puntos de vida están en 2000 o menor. Envía cartas de la parte superior del deck al cementerio igual al número de Trickstar que controles. Luego, puedes añadir una carta Trickstar. Ojo, carta Trickstar. No tiene que ser monstruo. Desde el cementerio a la mano. Entonces, si ya la carta ya estaba en el cementerio desde antes, es lo mejor. Porque ya si aseguras sí o sí regresar una carta que quieres. No depende de lo que estés tirando desde el deck. Pero obviamente, ahorita las Trickstar no tienen tantas buenas cartas como para recuperar a la mano. Yo creo que la mejor será la Hunt Trap. Entonces, esto está diseñado para cuando salga la carta de trampa poderla recuperar. Pues como dije, habrá que esperar que salgan más cartas. Luego tenemos a la Marincis Trascendente. Envía un monstruo efecto Marincis que controles al cementerio y añade otro monstruo Marincis a la mano que tenga un nivel mayor que el monstruo que enviaste al cementerio. Durante este turno no puedes convocar de modo normal o especial ningún monstruo excepto Marincis. Esta habilidad solo puede ser usado si empiezas el duelo con un deck y extra deck que contenga ningún monstruo excepto monstruos de Aguas y Verso. Esta habilidad puede ser usado una vez por duelo. Y bueno, para monstruos de Aguas y Verso solamente tenemos cinco. Literalmente todos son los que salen en la cajita. De hecho, para activar la habilidad tienes que sacar la de nivel 2 para poder sacar la de nivel 3. Entonces, no hay muchos objetivos por ahí. Y tus únicos monstruos en el deck van a poder hacer estos tres. Todo lo demás vas a tener que rellenarlo con Staples y de tu extra deck solamente vas a poder tener estos dos. Entonces, por el momento no es la gran cosa pero bueno, por el momento sí vas a poder usarlo. Esperemos que pronto nos den más Marincis. Esperemos que por lo menos en el próximo evento de este personaje. Y bueno, por último también tenemos unos cuantos cambios de rareza de algunas cartas pero no las vamos a tocar el día de hoy ya que no quiero confundir a la gente pensando que va a ser parte de la minicaja y cosas así. También porque tengo que decir muchas cosas acerca de esto entonces mejor lo voy a dejar para otro videito para el fin de semana. Así que no olviden activar el botón de la campanita para no perderse de ese video. Ahora sí, por la parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones acerca del juego están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Música 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 Gracias por ver el video.